Los animales nunca se equivocan Mira cómo se portan los perros callejeros Cuando se enfrentan estudiantes y carabineros Mira cómo se portan los perros callejeros Cuando se enfrentan estudiantes y carabineros Los animales no se equivocan Los animales nunca se equivocan Somos nadores de la sinceridad Dime si has visto alguna vez A un animalito defenderá la policía Si le estás forzado tanto el pastor alemán Como los caballos tienen el instinto antropiado Como los soldados Ladra, ladrale a la autoridad Ladra, ladrale a la inscripción Ladra, ladrale al conducto regular Ladra, ladrale a la autoridad Ladra, ladrale a la inscripción 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 No, no, no No, 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 no